En la vida diaria siempre existirán emergencias médicas y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, del Ministerio de Salud, Minsa, mediante su línea telefónica gratuita 106 y sus unidades móviles especializadas, está capacitados para brindar atención inmediata. El servicio que brinda el personal del SAMU es integral y permite que todas las personas, especialmente las de menos recursos económicos, puedan recibir asistencia de manera oportuna y con calidad cuando se presenta una urgencia o emergencia. En la zona en el que se encuentre de manera rápida, eficiente y gratuita, el SAMU tiene ambulancias en distintos puntos de Lima y provincias y atiende las 24 horas del día durante todo el año. En cualquiera de estos casos, accidentes de tránsito y caídas, diabetes mellitus descompensada, problemas neurológicos, accidente cerebrovascular, convulsiones, problemas cardiológicos, crisis hipertensivas, infarto de miocardio, problemas respiratorios, crisis de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, gestantes con signos de alarma, atragantamiento, intoxicación, pérdida de conciencia, quemaduras, como puedo solicitar el servicio de SAMU. Puedes llamar de forma gratuita al 106 desde un teléfono móvil o fijo de cualquier operador. Un profesional de la salud capacitado y entrenado en urgencias y emergencias te responderá de inmediato y brindará ciertas recomendaciones para proceder durante el incidente. Por último, si es necesario, el médico coordinará el envío de una ambulancia y o motoambulancia al lugar en el que te encuentres. Al llegar, el personal especializado evaluará la situación y brindará el tratamiento adecuado. De darse el caso, una vez estabilizado el paciente, será trasladado a un establecimiento de salud que cuente con los equipos necesarios para la atención requerida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!